Bueno, eso es por la mañana, estamos ahí con un delicioso café descafeinado de cápsula. Estoy dormido y me he levantado diciendo, hago este vídeo ya porque es que si no, no tengo ganas de hacerlo y no lo hago. Porque yo soy una persona muy rica, muy rica, soy multimillonario. ¿En qué? En tiempo. Lo que pasa es que ese tiempo veo que se va cortando y que los marrones se van pipipipi, tipo juego de scaling, se van acercando. Entonces ese tiempo se tiene que aprovechar porque cuando lleguen esos marrones se va a acabar el rollo de raíz. Entonces ya tendremos que estar por otras cosas y otras peleas y otra manera de tal. Y posiblemente se acaben los vídeos también porque no los podré hacer como los hago en plan normal. Decir que vamos a estar en Retro Barcelona 2025, como en las últimas ediciones, tal vez sea la última edición en la que yo vaya. Puede ser, puede no serlo. Ya veremos el año que viene, ya veremos cómo se presenten las cosas. Pero realmente la destrucción de tenerlo todo ordenadito en casa, tenerlo todo bien puesto, el trabajo, el estrés que suponen esos tres días. Es chungo. Es chungo porque aquí hay dos personas haciendo todo. Y básicamente hay una. Y hay otra que ayuda. Una que lo hago yo y otra que básicamente ayuda. Pero que es una puta pesadilla. Entonces, ¿me merece la pena? ¿A final para qué? Si es que la gente de allí no aprecia lo que ve porque no sabe lo que es. Entonces es imposible. Aparte, básicamente todo el panorama de videojuegos clásicos de este país. Las mini, mini Arcade Andreu, Retropala y todo esto son siempre lo mismo, de la misma manera. Mismos microespacios. Donde se ve exactamente lo mismo. Con el mismo tipo de tiendas que van a todas es lo mismo. Hay gente que le encanta porque se piensa que esto tiene que ser así. O sea, no vamos a añadir a la ecuación nada. Porque si añadimos a la ecuación algo, vemos fechas, vemos capacidades técnicas. Pues antes de aspecto en como de 64 y todo eso. Dejaría de ser lo que son en la cabeza de la gente. Aquí ya no hablemos de Atari y de cosas así. Porque ya te tienes que descojona. Pero bueno, en todo caso decir eso. En esta edición se va a ir. En la siguiente me lo voy a pensar bastante. Y te lo digo así de claro. Porque al final, enseñar todas estas cosas de cada público a mí me supone un esfuerzo, un trabajo y tal. Y al final, ¿para qué? Si es que la inmensa cantidad de gente no sabe ni qué coño está viendo. Y te pasan por delante y te sueltan la típica tontería de cuñado de aquí y no saben qué están diciendo. Pero tienen que decir algo como decir, yo sé algo de esto. Yo tengo un X68.000. Y tú me dices, sí, chato. Y yo tengo abajo un... Yo qué sé, una escoba de barrer. ¿Y? ¿Soy experto en escobas de barrer? No. Pues lo mismo. Así, sí. Eso mismo. Exactamente eso. Después, retorno a Barcelona. Eso. Vamos a estar allí. Con el nombre Japan Computers. Por decirlo así. Todavía no tengo bien claro qué me voy a llevar y qué no me voy a llevar. No lo tengo nada claro. En todo caso, agradezco la ayuda de un amigo que me dejará algunas cosas que yo le he conseguido a él. Para no tener que destrozar tanto mi habitación. Después, confirmado viaje de Japón 2025. Y con el viaje de Japón 2025, tal como vinieron los juegos de Mega Drive, se van a ir todo lo que sea más juego. Y te lo digo así, claro. Todo lo que sea más juego se va. No, porque es una cosa muy sencilla. Me hacen gracia las cajas, pero ya lo dije. A la primera que vea que necesito dinero, voy a recuperar lo que me gasten ellos. O perder algo por el camino, pero voy a perder seguro. No seguro. Pero cuando vas a Japón, el tiempo que invertes en irte a tiendas, en buscar juegos, eso es dinero también. Porque me hace mucha gracia la gente que antiguamente iba a Japón y te decía, no, es que encuentras todo a peso. Ya, ya, encuentras todo a peso, pero en el viaje, en la estancia, te gastas 3.000 o 4.000 euros. Por persona. Empieza a dividir por juego, a ver cuánto te sale por juego. Si eres una persona normal que va a coger cuatro cosas y tal, no te salen precisamente baratos. Pues que hay parte de turismo muy importante, parte de estar allí, parte... Vale, de acuerdo. Pero yo voy aquí, bajo a mi casa, en una tienda que tengo en Barcelona. Me voy a comprar un juego y me cuesta el billete, el tiempo ir allí. Y eso es así. Pues en Japón es exactamente igual. O sea, si yo voy a Japón a buscar un juego, empiezo a dividir y empiezo a ver cuánto te ha costado. Entonces, básicamente, el tema es que no puede ser que pongas un Grey Lancer, lo pongas una vez y digas, no voy a jugar más en mi puta vida porque este juego no vale un pito. Y te lo digo así de claro. Igual que el Slug File lo puse y os enseñé perfectamente qué es y no es discutible. Es lo que es. Una mierda. Pues, obviamente, Slug File se va. ¿Qué me quedaré? Pues, los juegos que realmente puedo coger en un momento dado y decir, quiero echar una partida a este y sé que es un buen juego. Igual me lo paso, igual no juego más, pero sé que es un buen juego. Entonces, eso es Drácula, pero Drácula de Vampire Killer de Meadra me lo he pasado cuatro veces al menos a lo largo de todos estos años. Entonces, no creo que lo ponga por el niño de coña, pero es un juego que merece tenerlo. Con sus compañeros Dráculas que valen la pena. Thunders Force 2 y 3 contra Rocket Knight. Gainou, que está pasable, pero ya está. Y Gayares, Alicia Dragon. Uno que está esperándome para el año que viene, de los caretes, que se me lo quiero quedar. Yuyu Hakusso, de 3 Sur, que siempre ha sido un juego que nadie le ha hecho ni un puto caso. Luego aquí, con el Martial Champions, estaban que no cagaban, un juego que es una puta basura. Y poca cosa más de Meadra y poca cosa más. ¿Es malo? No lo quiero. Así de sencillo. Así de sencillo. Y claro, por lo tanto, se van todos. Aparte, como digo, ya tengo los billetes para Japón 2025, que es en los primeros meses del año que viene. Por lo tanto, estaremos para allí. Y eso de Mega Drive se irá básicamente. ¿Para qué? Para conseguir juegos que aquí nadie tiene ni nadie ha visto. Y yo sí que los quiero tener y los quiero ver. Es que es así de sencillo, en algunos casos. O sea, en algunos casos, claro. De eso ya cada vez queda menos. Son más difíciles de conseguir. Y incluso en algunos, tela. Pero ese PC88 VA no se puede venir aquí sin un R-Type. Y un R-Type de VA vale un pasto. Pues ya tengo el VA. Ya tengo el VA con la tarjeta de sonido. Con los manuales. Y tengo ese R-Type original. Que aparte, no existe ni volcado de ese juego. O sea, si ese juego no funciona, me habría gastado más de lo que vale un Grey Lancer. Para un juego que no funciona, que no puede hacer nada. Pero en la vida es así. Hay algunos que se ponen a llorar cuando se les rompe el Paperboy de Mega Drive. Y la gran cosa es ponerse a jugar a un FIFA. Yo lo siento. Prefiero estas cosas de seguir viendo cosas que no conozco, que no he tenido. Y descubriéndolas para ver realmente cómo son, de verdad. Y explicarlo. Y bueno. Con eso me parece que más o menos es lo que os quería decir. Y como digo. Estaremos en Retro Barcelona. Es la única feria de toda España del videojuego clásico que es seria. O sea, que no es en un casal del ayuntamiento de 2x2. Con fotos de las cosas en vez de tenerlas y tal. Y con lo mismo repetido que tienen en todo el tipo de ferias esta. Que dicen, es lo que la gente quiera. Tener ahí un Anés. Tener ahí un Spectrum. Tener ahí unas mesas que usan en el colegio. Bueno, pues es lo que digo. Esta afición, si algún día se vuelve adulta, será cuando la gente tenga mentalidad de adulto. El problema es que cuando ya somos todos adultos y nadie tiene esa mentalidad. Pues tenemos un problema. Pues que todas estas convenciones pequeñitas son básicamente una oda a cuando yo tenía 7 años. Y dice, vale, pero es que el problema es que yo no tengo 7 años. Vamos, si quiero ir a una convención de juguetes, me voy a una convención de juguetes. Que también hay. Pero si yo quiero ver esta afición del videojuego como una cosa adulta. Pues necesito hacer cosas adultas. Uno de los motivos por qué voy a retrobar Salona es porque es bastante adulta. En el sentido de organización, planificación, sitio. Otra cosa es todo lo otro. Ahí estaré de acuerdo o no estaré de acuerdo. Ahí ese es mi problema. Y con esto me parece que ya está y me tengo que ir. Me tengo que ir a Correos ya. Ya, 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 ya. Y más que nada es eso. Es un video para actualizar un poco novedades interesantes. Y que vais a ver unos cuantos juegos de Mega Drive puestos estos días en Wallapop para sacármelos de encima. Y reventirlos en cosas más interesantes que al menos pueda coger en la consola y jugar. Y una cosa que quiero decir de un... Me hizo gracia hace unos días cuando alguien me dijo en el WhatsApp. Es que acostumbrado a una PC Engine es duro ponerse a jugar a una Mega Drive. Es que el tema real es que la gente que tiene una Mega Drive no se pone a jugar a ella. Porque si te pones a jugar a una Mega Drive y empiezas a verla con ojos de adulto como tú ves a tu coche, como tú ves ese ordenador que te quieres comprar, como tú ves esa tele que te vas a comprar, que vas a investigar cómo es, la frecuencia, como esa gráfica de ordenador que te quieres comprar. Como esa consola que te vas a comprar el Play 5, que esto tiene tal, tiene no sé cuánto, funciona no sé qué. Pero si haces lo mismo con una Mega Drive, te decepcionas. Siempre. En el 95% de los juegos. ¿En el 95? No, 98. 98 de juegos. Son 500 juegos. Vamos a darle 15... Vamos a darle 20 juegos. Que valen algo. Que son muy buenos. Vamos a decirlo así. Y es lo que hay. Ojo, una Super 3 cuartos de lo mismo, peor. Pero al menos una Super no pones cosas que se ven como el culo, que dan auténtico asco y que te va diciendo la gente que es bueno. Eso en una Super generalmente no pasa. Al menos una Super de media se ve muy bien. Y con esto ya está y me piro. Tengo un montón de cosas que hacer hoy. Venga, hasta luego.